Bien, comenzamos con el partido, con el encuentro para Argentina y para Guatemala. Una Guatemala que realmente me sorprendió para bien, porque no venía teniendo el mejor de los rendimientos últimamente, más allá de lo que sabemos que es capaz de dar, y encontraba de manera fortuita, pero, a ver, había avanzado en el campo para tener un tiro libre cercano, ganando 1 a 0 frente a la selección argentina. Guatemala le ganaba a Argentina los primeros minutos de partido, se lo daban a Rubio Rubín, para mí fue en contra de Lisandro Martínez, no quedan dudas, muchas veces en la tele se lo estaban dando a Rubio Rubín, pero ganaba Guatemala, ganaban los chapines, y lo peor es que, a ver, no era nada alocado, Guatemala entró a plantarse, y la verdad es que no sorprendía para nada que pudiese llegar al gol, llegó de manera fortuita, pero llegó, y se le plantaba a la selección argentina y se defendía como podía, lo que pasa es que le quedó larguísimo el partido, porque encuentra rápidamente el 1 a 0, y la verdad es que, más allá de eso, se empezaba a acomodar en el partido, empezaba a defender hasta que llega esto, y ahí te das cuenta, y obviamente entendés que claramente Guatemala no le iba a ganar a Argentina. Cuando ves esto, ya te das cuenta que Guatemala no le iba a ganar a Argentina, porque cuando ni Argentina había hecho mérito, entre comillas, hasta esa altura del partido, para poder hacerte un gol, vos se lo brindás de manera tan accesible, me parece un error garrafal de un gran arquero, de un arqueraso que yo banco, como es Nikola Hagen, pero la verdad es que dar un pase sin mirar de zurda, o sea, de izquierda, sin mirar a tu compañero, cuando sabes que Messi no te va a salir a apurar, no te va a salir a presionar, la verdad es que me parece un error garrafal, y ahí te das cuenta y decís, y me imagino que los chapines solos habrán dado cuenta, y con el mayor de los cariños lo digo, ahí te das cuenta y decís, y no, no le vamos a ganar a Argentina, o sea, si te díamos una ínfima chance de ganarle, con esto nos acabamos de dar cuenta que no, y que merecemos claramente no ganarle a Argentina, por regalar ese tipo de goles, porque me fastidia a mí también, una selección que venía haciendo bien las tareas, que se equivoque sola y de esa manera, porque ni siquiera era mérito a Argentina decir, che, presionó muy bien a Jagen, no, Messi no iba a ir nunca a apurarlo al arquero, el arquero solo hizo un pase inentendible y sin mirar encima, pero bueno, el partido ahí ya se empezó a equilibrar, ya Argentina empezó a tomar cada vez más confianza, más allá de que a poquito Guatemala trataba de ponerse en partido, ya era imposible, el golpe anímico era total, del gol que solo se hacía el seleccionado guatemalteco, el seleccionado Chapin, ahí Argentina empezó a crecer en el juego, ahí Guatemala se empezó a ir del partido, porque valoro la intención de salir jugando, pero si lo haces sin criterio, sin entendimiento, dar un pase sin mirar, o sea, no, 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 totalmente inentendible, más allá de que les digo, lo banco y le seguiré bancando a Jagen, pero pifeó, pifeó y pifeó fuerte, se equivocó fuerte ayer en el partido, ya uno a uno el encuentro, ya uno entendía que era difícil que Guatemala volviera a sacar una diferencia, más allá de, como les digo, el buen partido, el buen planteamiento, sobre todo de los primeros minutos de estar ahí cerca del arco del Díaz Martínez, incomodar a la selección argentina y todo, era complicado ya volver a sacar una diferencia, y ahí es donde Guatemala se empezó a meter cada vez más atrás, Argentina empezó a tener cada vez más la pelota, a tener la posibilidad de llegar, y en este caso, de vuelta, el centro de Molina, tirándose a Barrer, por suerte no pasó a Mayores, pero yo creo que con Bar quizás se hubiese analizado, por lo menos, no sé qué decisión hubiesen tomado, el árbitro, sin nada, determinó que no, que no había penal, que no era mano del jugador de Guatemala, y acá es así, el inevitable, penal para Argentina, Lautaro Martínez define bárbaro, si bien Hagen adivina, adivina sobre todo el lado, pero no si iba arriba o abajo, Lautaro eligió ir abajo, y Hagen no llegó, y Argentina ganaba 2 a 1, ya se encaminaba, ya eran totalmente, dos errores realmente de Guatemala, propios de Guatemala, o sea, yo creo que por eso por ahí puedan llegar a estar un poco fastidiados los chapines, porque son errores de ellos, ni siquiera que decís, bueno, fue una triangulación, que Argentina hizo un gran gol, no, el primero, el pase del arquero es muy malo, y el segundo, simplemente un penal, una falta desmedida, después acá ya el upside, estaba bien cobrado, estaba en upside, pero ya Guatemala estaba destruido en el partido, había arrancado allá arriba, pensando que podía sacar un buen resultado frente a Argentina, ya con un 2 a 1 era un resultado igual, pero sin cometer errores propios, eso es lo que molesta, porque venía siendo un buen partido y un buen planteamiento Guatemala, pero Argentina cuando, por ahí va la campeona del mundo, o sea, cuando vos hiciste esas cosas, no te va a perdonar, no te va a dar una sola posibilidad de recuperarte, y aquí es donde la situación cambiaba, acá de vuelta, otra vez upside, no había discusión, estuvo bien en línea, yo creo que las decisiones arbitrales en el momento, creo que están muy bien, fueron decidiendo, y muy bien, de muy buena manera, no me pareció para nada malo, con criterio sobre todo, y bien, acertado, pero bueno, en el segundo tiempo arrancaba, 2 a 1 para Argentina arriba, y ya te digo, quizás con los cambios que tuvo Argentina, algunos titulares, otros que querían dar rodaje, le costó un poquito más, pero solo Guatemala se sacó la diferencia que había logrado rápidamente, de manera fortuita, pero que había logrado, y bueno, ahí a partir de ahí ya fue un concierto argentino, segundo tiempo, realmente nada que reprocharle al equipo argentino, que encontró, ¿no? Se fue acercando cada vez más al arco de Hagen, y obviamente se fue armando, ¿no? Obviamente con algunos cambios, está ya moviéndose, haciendo un par de variantes, empezaba a sentirse cada vez más cómodo, Guatemala más atrás, un poco también cansada, y este es un golazo, el mejor, obviamente, de todos, el mejor de todos, y el mejor de todos, también hablando por Messi, ¿no? El pase al medio, la grandeza de darse a Lautaro Martínez, que estaba mucho mejor perfilado, la asistencia y el doblete del Toro, el doblete de Lautaro, de Lautaro Martínez, gran centro, el pase atrás, Lautaro Martínez y el 3 a 1, ya Guatemala sin ningún tipo de chance, en el encuentro, en el partido, con estas situaciones, con estas pelotas encortadas, que nada podían hacer los defensores, y el 3 a 1, perfecto, perfecta definición, el juego argentino iba mejorando, con sus desprolijidades, con sus imprevistos, pero sin embargo, logrando eso, y más allá de eso, podría haber sido por más, podría haber sido goleada, no solo cuatro, podría haber sido varios goles más, que también, como les digo, no, nobleza obliga, más allá del error del primer gol, Hagen sacó una cantidad de pelotas, impresionante, esa fue una, acá no pudo hacer nada, acá la pincha muy bien, Messi le pica la pelota, perfecta, y el 4 a 1 para la selección argentina, ya una selección de Guatemala detonada, destruida, sin motivación por defender el resultado, porque ya estaba en derrota, desatenciones totales, Argentina no te desperdicia una sola de todas esas situaciones, te hace sentir hasta el más mínimo error que vos puedas llegar a tener, y Messi, Messi marca el 4 a 1, de manera categórica, además allá, ya te digo, no fue la mejor versión de la selección argentina, y estamos hablando de un 4 a 1 a Guatemala, pero tampoco fue la mejor versión de Guatemala, lo cual equipara, y obviamente que sigue marcando esa diferencia de una buena...